Vamos a ver primero qué es lo que dijo Don Harry. Don Harry estalla ante la Chacatá, siendo su esposo la desenmascara, y dice que estaba harto porque ella aparece en un primer video en las redes sociales acusándolo de que supuestamente se fue de la casa, se le fue llevando hasta la refrigeradora y los alimentos se estaban pudriendo. Es la primera versión de la Chacatá, a lo que Don Harry responde de manera enérgica esto. Escuchemos. ¿Crees que lo que tú me has hecho, eso está bien, después de haber pasado tanta amargura, tanta pendejada que en mi cara me estés repitiendo todo y refregándome? ¿No te acuerdas solo lo último, nomás recién en esta semana, lo que le dices a la gambetita, lo que te dice él, que vengas para culiar, y tú le mandas una foto que estoy durmiendo ahí a tu lado, ahí en el almacén, ahí echado, que estás vistiendo a la niña y que ya sabes cómo soy yo, ¿no te da vergüenza eso? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no me dejas mi vida tranquila? ¿Ah? ¿Y me estás pidiendo? ¿Qué me has dado a mí? ¿Toy te da plata que me has pedido para mantener a todos esos ociosos, para mandarle plata a la gambetita, para ir a mantener a la familia de él, para darle a este man de Antony Cabezas, el exo? Tantas pendejas que has hecho ahí, poniendo nombres de ellos en las almohadas para que te llamen, durmiendo con los nombres ahí, ¿no te da vergüenza? ¿Y qué me reclamas? ¿Qué me has dado? Lo que me has dado es deudas, lo que yo tengo deudas en el banco, lo que yo estoy debiendo, lo que estoy endeudado, eso, eso no te preocupa, solo te preocupa coger la plata para, ellos te llaman en depositales, que vayas con, que vayas llevando a tus amigas porque te esperan con dos amigos, que vayas llevando unas dos botellas para chupar, para pasarla rico, ¿no te da vergüenza? ¿Por qué no te callas? Coge tu camino y lárgate. Yo creo que a ustedes tampoco les sorprende el cinismo, Joana, decir que las cosas que yo me he traído han sido compradas con la plata y la publicidad, qué gran canallada. Yo puedo contar paso a paso lo que ha sido estos tres años de vida junto a ella, toda la realidad que yo sé, porque realmente yo la sé. Las cosas que se compraron con la publicidad, sí, son un clóset para Diana que ahí está y quedó otro clóset que compró ella y la cama, se han comprado con plata de todos los que hemos trabajado y sí, desde diciembre para acá de este año, qué sé yo, sería marzo por ahí, que han salido publicidad, sí se ha estado comprando la comida, por lo menos con la plata de la publicidad, porque el resto que se ha estado ganando ella, todo se ha llevado ella para ir a festejar con sus amigas, con sus amigos, mandándole a sus amores, mandando la plata. Para eso se ha gastado la plata, porque si yo quiero tocar un dólar, no puedo tocarlo porque ella es más relajo. Ahí está mi hijo, rompió mi iPhone 11, lo hizo pedazo y nada, y tuve que comprar yo al otro. Pues el teléfono ella lo tira, cuando le da la gana lo rompe y yo tengo que irse la reparar. La verdad es que yo no voy a ser inmadura y no voy a ser una persona machista como lo eres y no voy a hablar de mi vida personal, porque el público no me va a regalar mis problemas, el público no me va a solucionar todos los problemas que tengo. Yo tengo que arreglar mis problemas en silencio, pero a lo personal. Y una sola cosa te digo, si verdaderamente tienes conciencia en el alma, en el corazón, como lo dices, si tienes un poquitito de amor, por lo menos tráeme. Tráeme aunque sea el gas, la cocina y la nevera para meter la comida que se está dañando. Hay más de 100 dólares ahí, en esa comida que se está dañando. Yana no ha desayunado en todo el día. Ninguno de los que están aquí en la casa no hemos desayunado. Y te conciencia, tú también te dirías lo que me hiciste, solamente Dios lo sabe. Mira, lo único que te pido es que a mí ya no me nombres más en tu boca. Déjame en paz. Yo a ti ya no te he nombrado más. Ya no quiero tener más problemas contigo. Quiero vivir mi paz. Quiero estar tranquila. Y una cosa si te digo, este gusto no te lo voy a dar a ti. Me vas a ver levantarme. Me voy a levantar. Me he levantado de cosas peores. Esta no es la vencida. Yo sé que a mi Dios me va a dar una segunda oportunidad y voy a salir adelante. Como Giovanni Vivero Nazareno que me llamo, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Y lo único que te pido, tráeme la cadena, el arete de oro y la cadena de Yana y la falda de Yana que se va a la escuela porque te la has llevado a la carrera con las cómodas. Eso es de la plata y su publicidad de Yana que yo le hice, tráemelo. Ahorita mismo, si Yana aguantó hambre hoy, mañana no va a aguantar más hambre. Aunque sea que tenga que empeñar lo que tengo ahí, pero mi hija no va a aguantar hambre. Así que por favor, tráemelo con buena conciencia. A ver, lo que yo veo ahí es una chacatá que está más afectada que por la ausencia del marido, está afectada por el tanque de gas y la cocina. Eso es lo que le preocupa más, que 100 dólares en comida se están pudriendo y que la niña ni siquiera ha podido comer. No sé por qué no ha podido comer porque supuestamente creo que no puede cocinar. Ok, esa es una. Segunda, lo que veo que ha sido una mujer alcohólica, hundida en el alcohol, borracha, es lo que dice el viejo. Revela efectivamente que cada que podía se iba siempre de chupa con las amigas. Ha quedado desenmascarada la chupito chacatá. Y también ha quedado demostrado que al que hierro mata, hierro muere. ¿Por qué? Porque ella le saca plata al viejo, pero a su vez esa plata se la gasta ella con los cacheros. Sí, ella es la que le ha pagado supuestamente al gambetita ese, que es un culo que ha tenido por allí y le dice, ok, te pago a ti y también le voy pagando a tu hijo, pero aparte ya sabes lo que tienes que hacerme gambetita, golearme. Eso es lo que ha estado pasando a escondidas. Pero ojo, que él la acusa a ella de una infidelidad, pero ella también le sacó una infidelidad a él. O sea, aquí la cosa ha sido dando y dando. Ninguna de las dos partes se puede hacer la víctima. La una ha estado comiendo cachero futbolista, el otro ha estado comiendo venecas indocumentadas. Y vamos a ver el chat en este momento donde se ve una conversación de Don Harry con una de las venecas. Veamos. Póngalo por favor para leerlo en este momento en dividido y vamos a ver cómo fluye esta conversación. Ahí está. Dice, la veneca empieza enviándole un besito. Vaya congelándolo porque pasa bastante rápido. Empieza de nuevo. La veneca empieza la conversación con un besito a lo que el viejo, entre tantas cosas que le pregunta o le dice de entrada. Primero le dice a ella. Ahí está. Él le dice a ella. Hola, ¿cómo estás? Y también le responde con un besito romántico. Don Harry. Y le dice la veneca. Epale chamo, bien y tú. Amor. Y el viejo Harry le responde. Bien, gracias. Porque habla vale, gracias por responder. O sea, la nargele ni siquiera está aquí. Es un filtreo a través de chat. Y luego le dice él. Soy Harry. ¿Cuántos años tienes? ¿Indio? ¿Cuál hay una capa? Y ella le responde. Veintiséis. Y tú. El viejo verde no responde. Le da. Se hace loco. Miren. No responde. ¿Qué le va a decir? ¿Selta? Claro. Dice. ¿De dónde eres? Y ella le dice. Venezuela. Venezuela. Y tú. El viejo no responde. Se demora a responder. Le vuelve a insistir con otro signo de pregunta. Y luego le dice. Ecuador. Estás lejos. Y ella le dice. Ni tan lejos. Desde allí se ve que hay una intención de ella. O sea, ella como pinte le dice al viejo para que se imagine geográficamente que Venezuela al final de todo no está tan lejos como parece. O sea, nos separa apenas Colombia. Y luego dice. ¿Dónde estás? En Venezuela. Ahora dice. El más abajo dice. Para ir a verte creo que dice. Ruedelo. Creo que justamente la última línea. Dice ahí. Ajá. Para ir a verte. Y ella le dice. Pero si me invitas a Ecuador yo voy. O sea, de una. Págame el pasaje y me tienes allí a tu pie. Asegurando la misa. Y luego dice. Mira. Tal cual. Como indio cabernico. Le dice. ¿Quieres ser mi esposa? Y ella le dice. Me encantaría. Pero tú ya tienes esposa. O sea, la man de esas típicas vagas que pasa en redes. Sabe que obviamente Don Harris es el marido de la chacatá. O al menos era. Luego dice. La dejo por ti. O sea, el viejo decidido. Ni siquiera creo que lo ha visto en vivo. Y el man ya. Contra todo. Dice. Ok. Yo quiero contigo venezolana. Quiero probar esa arepa. Y luego le dice ella. De verdad. O sea. ¿Cuál más? La grilla. Dice sorprendida. Pues no. Y él le responde. Sí, mi amor. Y ella le dice. Me encanta. Y luego le responde. Vente pero ya. Urgente. 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 Parece calientito ya. Urgente. Luego le dice. Págame el pasaje y voy amor. O sea, ella insiste. Si quieres tenerme tienes que pagarme. Y Don Harris nuevamente responde. Pide. Cuando llegues le mandas a devolver. O sea, ni cojudo. O sea, pide un préstamo allá en Venezuela. Empeña lo que sea. Por último hasta empeña la nalga mismo. Y cuando estés acá de color. Te devuelvo. O sea, llegas. Te veo. Y allí te pago. Si no. No. Y cojudo que te voy a mandar por Wester. Si es que hay Wester en Venezuela. Y luego dice ella. Aquí no prestan. Si lo dejas algo a cambio. Y yo no tengo nada de valor. Ahí dice. Prende la nalga, mi hijita. Luego dice. No tengo nada para dejar empeñado. Luego Harry dice. Déjale la casa. Emprenda. O sea, pero sabrá que tiene casa. ¿Cómo sabe que tiene casa? No entiendo. Y luego ella responde. No. Es barajándose. La casa es de mis padres. Yo vivo con mis papás. Le dice la venezolana. Mis papás. Y luego él responde. No. Me quieres. O sea, por no empeñar nada. Por no tener ni para el pasaje. No. Lo quiere. O sea, el man pintándose de pajaritos en el aire. Y ella le dice. Tú serás. Y el man no la entiende. Pues el viejo ya sin cerebro. Dice. ¿Qué? Y ella le dice. Que no me quieres pues. Dice. Yo sí quererte. Y ella dice. No se nota. O sea, la man con su tonito viendo cómo lo convence al viejo. Y luego dice. Más abajo dice. ¿Ven para qué? Ven. Y el viejo burro. Escribiendo. Ven con B de burro. Pues no. Dice. Ven para que veas. Lo que te. ¿Lo que qué? Y lo que te digo. Ah. Ven para que veas lo que te digo. Y luego sigue la conversación. Hay más. Veamos. A ver cómo transcurre. Ok. Ahí terminó. Bueno. La veneca en cuestión se llama Norgelis. Típico nombre de veneca. Pues Norgelis. Norgelis. Entonces. ¿A qué vamos? A que eso es Sodom y Gomorra. O sea, el uno mete cacho. El otro también mete cacho. No sé por qué arman todo este show en redes sociales. Ahora. Los seguidores que tienen no son nada despreciables. Tienen como más de 2 millones. Y si sumamos todo. Más de 5 millones solamente en TikTok. Ah. Bueno. Bueno. Me sorprende ver, ¿no? Me sorprende bastante ver a Johanna llorando por un tanque de gas, por una lavadora, una cocina. Cuando ella nos dijo y nos restreó en la cara que ella monetizaba, ¿no? Que ganaba mucho más que nosotros, que mi sueldo y bla, bla, bla. A pesar de que el señor Harry Noles en su momento me puso epítetos por apoyar a su mujer en esta ocasión para que vea que yo no soy mala gente y no me tomo las cosas personales, le voy a dar mi total respaldo y me uno al hashtag de TikTok, estamos con Don Harry. Porque efectivamente, señor, ¿cómo usted no se las va a oler con esta mujer Johanna? Si hasta su propia madre, que la trajo al mundo y que la parió, habla pestes de ella. Y se lo ha demostrado la señora Sabrina, porque aquí es como se llama la mamá de ella, y ha demostrado que esta mujer no era nada bueno. Y se lo dijo. Pero usted como estaba enamorado, ciego por ella, usted... Escuché, esa es la venezolana, rica y apretadita. Ahí está, está quitándole los fiojos al viejo convencido. Entonces, yo creo que ahora tampoco se puede venir usted a justificar que si ella era bruja, que si ella le hacía brujería, que si ella se gastaba la plata o no sé qué, o por aquí, por allá. ¿Por qué usted la conoció? ¿Cómo la conoció? Indocumentada, igual que la venezolana. ¿Cómo la conoció? Joven, es joven. Obvio que va a querer salir a farrear, vivir su vida, porque fue madre muy joven. Entonces, no ha vivido. Entonces, tampoco usted puede venir a decir, ay, yo nunca me lo imaginé lo que iba a pasar en este matrimonio. No es la primera vez que esta pareja se separa, porque yo lo sigo desde hace mucho tiempo, cuando lo seguía antes. No era su fan. No era su fan. No era su fan. Yo seguía a Jeana, porque me agradaba y me gustaba ayudar a la niña a que progrese, ¿no? Porque no hay muchos niños tiktoker aquí. Entonces, yo dije, bueno, esta niña como que tiene un ángel, que si la pulen, que si la encaminan, esta niña puede ser alguien en la vida. La niña de Scar de Diablo. Muy famosa, porque ella tiene incluso una canción, ella tiene un talento que necesita ser pulido, pero por alguien que no se le esté cogiendo la plata, que no la esté usando para su beneficio. No entiendo cómo es posible que estas dos personas estén agarrando un dinero que no le pertenece a ellos, porque ustedes no son los famosos. Y lo dijo Joana y lo reconoció, que la famosa es Jeana, que por ella les dan los contratos, no por ustedes, no por sus problemas maritales, al estilo Kimberly Loaise y Jade Pantoja. ¿Usted cree que es invento? No, no entiendo cómo. ¿Usted cree que es el show? ¿Invento? No, es verdad, porque ya lo han hecho. Muchas veces se han separado, ella le ha llevado hasta la policía a este señor para que no se le lleve la cocina, ya han tenido problemas maritales, pero los dos se unen al show del Dime y Directo, y luego regresan como si nada, y ¿qué es lo que dice después? Que ustedes no te deben meter aquí en mi hogar, que no sé qué. Eso es lo que dicen, eso es lo que empiezan a decir, que todos los hogares tienen problemas. Sí, todos los hogares tienen problemas. Problemas. Pero no todo el mundo los expone como ustedes, o sea, a ese nivel de decir, devuélveme el gas, que se me pudiera la cocina. ¿Cómo la niña no va a haber comido en todo el día? ¿Y cuántas personas viven en su casa, señora? ¿A cuánta gente le metió a Don Harry a su casa? Porque dice, ninguno de los que vivimos aquí ha comido. O sea, que Don Harry le tiene que mantener a toda su familia. ¿Solo por qué? ¿Por su cara bonita? ¿Solo porque usted es joven? Es que estoy acostumbrada a hablar así. Así como la EMA. Entonces, mira, no creo yo que usted se ponga en eso. Usted le debe muchísimo, le debe muchísimo a Don Harry. Le debe todo. Porque usted no era nadie. Claro que usted puede salir adelante, señora, pero trabaje usted. Y la plata que la niña está generando ahora, con su fama, en TikTok. Porque TikTok no paga, no mienta. Usted hace publicidad de las carnes, de la esquina, de no sé qué. Perfecto, gánese sus 50 latitas y guárdela. Guárdela en su cuenta de ahorros para que la niña mañana tenga cómo ir al colegio o a la escuela. Cuando usted se separe de un hombre, aprenda a trabajar. Deje de vivir del resto, por Dios. O sea, ¿cómo vas a creer que vas a vivir de mantenida de tu esposo? Perfecto, vivo de mantenida, pero tengo obligaciones en mi casa, pues. O sea, tampoco el otro es Don Huevas. Perdona, encima de que tú eres mantenida y que con la plata de este señor, por mucho tiempo, antes de que te hicieras famosilla, tú le ibas y le entregabas a toda tu familia. Y no a toda tu familia. Porque tu mamá te desenmascaró en TikTok y dijo que tú, 20 dólares, no le quisiste prestar. Porque ella tiene un negocio de venta de cloro, no sé qué cosas allá en Esmeraldas. Y te pidió para comprar cloro y poder abastecerse, ¿no? Su negocio y sobrevivir. ¿Y qué le negaste? 20 dólares le negaste a tu mamá. Bueno, pero creo que, de verdad, no la teoría. ¿A quién le ayuda, entonces? Supuestamente son tiktokers millonarios. Y mira cómo viven en la miseria. Mira los chorizos en el piso. Es que todo el mundo sabe que eso es mentira. O sea, la señora es exagerada. Y Don Harry ya la desenmascaró. Pura bulla la chacata, Verónica. En realidad todo esto me causa risa. Ojo, no por el tema de la separación. Pese a que esto es un chiste. Pobre la niña. Este es una payasada. A mí me da mucha pena esa criaturita que la exponen a mucho. Don Harry, recordemos que le dio el apellido a la niña. Es la única figura paterna que esa niña conoce. Y qué pena, qué pena que escuchar de Joana decir, yo no soy la famosa. La famosa es mi hija y todo lo que he comprado, eso es gracias a los pulmones de mi hija. Y reclamándole cosas, tonterías a Don Harry. Aquí nosotros vemos lo que sale en redes. Opinamos lo que sale en redes. Y mira que fue ella la primera en ponerle los cachos a Don Harry. Porque yo que soy su fiel seguidor. Mentira. Yo que lo seguía desde antes, me he podido enterar de todas las cosas. Ella fue la primera. Y si ahora él está haciéndole lo mismo con la veneca, ¿para qué se queja? Exactamente. Por ejemplo, ella se queja sobre el tema de la veneca. Perdón, venezolana. Pero recordemos, bueno, yo les voy a decir algo, va a ser muy infidente. Una persona muy reconocida en el medio, que un día hizo una fiesta en su local, me dijo, Verónica, nada que ver y qué desagradable escucharla a ella. Ella estaba sentada al lado del marido. Ella le dio la espalda y me decía, baila con ese borracho asqueroso, que no quiero ni que esté a mi lado. Porque ella le estaba coqueteando a otro hombre. Yo no lo quise creer. Pero ahora... Estaba borracho en que no sea el propio marido, la chapatá. Sí, exactamente. Y decía que le era un trago para que se duerme. Exactamente. Y le decía, dale, dale, lo estoy haciendo con los gestos que a mí me lo contaron, ojo. Dale, dale, dale de chupar a ese viejo asqueroso que ella me tiene ya, me tiene cabreada. Dale de chupar, que se emborrache. Literal, el señor quedó como paquete, como año viejo. Exactamente. Entonces, yo dije, ¿será verdad? Pero ahora, en ver estos videos, ver este tipo de declaraciones de la una con el otro, le doy la razón a don Harry. Sí, es verdad, eres mujer, Johanna, pero has venido teniendo muchas falencias. Y no solamente tu esposo lo ha dicho, sino personas con las que tú te has rozado, con personas que tú has tenido mucha cercanía, que han vendido de esa manera. Pero claro, yo esto lo vengo sabiendo desde hace tres meses atrás y nunca lo hablé, por respeto. Pero si ahora estoy viendo este tema, yo lo debo de exponer, porque estás sacando a colación algo real, tu separación, los cachos y todo lo que se está viendo en redes sociales. Muy aparte de todo eso, espero que no salgas en tu TikTok, perdón, en el TikTok de tu hija, y digas, a mí me hagan el cachanto. No, porque tú mismo estás haciendo... Verónica. Verónica, que tú mismo estás haciendo de tu vida un circo, porque la payasa de ese circo eres tú. Y dejas como trapecista a tu marido. Entonces no te vengas a quejar de aquí a mañana y estar echándonos la culpa a nosotros, porque la culpa de tu derrota en tu matrimonio no la tenemos nosotros. Pero más que... Y la tiene el gambetita. Más que payasa la chacatada, yo diría que ella es la tragazable de su propio circo. Ok, vámonos por... Pero quiero decir algo, para que la gente entienda que para mi punto de vista, estas personas no son famosos, no tienen talento. Entonces yo, una profesional, emitir un juicio de valor, un comentario contra personas que son X para mí, hagan lo que hagan, pónganse de cabeza, de esta boca no saldrá nada. Sencillamente, no me interesa.